Hola amigos como van todos bienvenidos al canal En este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre Unión Santa Fe contra Colón Que se juega hoy a las 5 horas Argentina Entonces una vez a esta hora pueden entrar al canal TNT Sports Que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean Y bueno amigos eso fue todo Espero les haya gustado y servido mucho la información Y nos vemos en el próximo video Chao, chao